La desconocida familia real de México. Cuando México se fundó como país, nació como un enorme imperio que iba desde el norte de Panamá hasta California. Al momento de hacernos independientes, fuimos el único país que por alguna razón decidió hacerse una monarquía, y en ese entonces el emperador era Agustín de Iturbide. Y aunque la historia se encargó de deshacerse de él, a su familia sencillamente se le exilió a Europa. Y ellos siguen vivos. En Europa sí se les dio y se les sigue dando el trato de realeza, ya que allá se les considera como los legítimos herederos al trono de México. En teoría para ellos este debería ser nuestro emperador, y aquí está con el Papa Benedicto, y también con el actual Papa Francisco, o sea que sí lo dicen en serio. Y por supuesto si alguno de estos descendientes llegara a venir a México no se les daría ningún trato preferencial, además de que siempre han sido bastante discretos y hoy en día viven en Australia.